El apellido, hay tres nada más en Argentina. Sí, tú eres Ezequiel Alvarenque de Argentina. Como estábamos conversando, quiero plasmar en un video tu proyecto de vida que lo llamo yo. Porque mi proyecto de vida es ayudar a los niños con cáncer. Ese es mi propósito de vida. Quiero que me cuentes algo de ese propósito tuyo, de ese proyecto que tienes, ¿no? Para tenerlo, porque tú no lo tienes como yo lo voy a tener. En video, ¿no? Una entrevista a ti mismo, ¿no? Tú no tienes una entrevista a ti mismo, pues yo te la estoy haciendo para que tú la puedas tomar de ahí. Cuéntame. Y es un poco compartido con usted la idea de ayudar a los chicos, porque en nuestros países, como es acá América Latina, no solamente se sabe por los noticieros o por lo que nos digan o por los documentales. Por lo que vivimos, por lo que vemos. Se sabe por lo que vivimos y por lo que vemos que nuestros chicos la pasan mal en temas de salud y alimentación. Porque hay un descuido total de parte de los adultos y de las comunidades. Y de los gobiernos. De los gobiernos, de la gente que sabe, porque hay gente que sabe y hay gente que tiene poder para... Para ocultar lo que es bueno. Totalmente. ¿No es cierto? Y algo que se puede solucionar, porque nosotros, si estamos en salud, estamos en estado de salud, estamos bien y estamos conscientes y podemos pensar. Y si podemos pensar, podemos ver más allá y podemos ver qué es lo que se está tramando, qué es lo que quieren en realidad con la población, por qué nos quieren enfermos, por qué hay tantos alimentos, por qué hay tanta propaganda en la televisión de alimentos que no alimentan. Que más bien son dañinos. Que son dañinos. Ese es el poder económico, mi querido Ezequiel. Ese es el poder económico. ¿Tú te imaginas lo que se ahorrarían los gobiernos si nos mantuvieran nutridos y no nos enfermáramos? No tendrían que estar comprando tantos medicamentos. Y toda esa plata se podría invertir en trabajo para los jóvenes. ¿No? O en educación para los niños, para que tengan una educación buena y gratis. ¿No te parece? Educación al alcance de todos. Creo que sí, que se puede y por esa parte del viaje... De lo que tú quieres hacer. Desde hacer miles de kilómetros de... De bueno, porque... Bueno, le estaba contando que en la misma playa Villa Gesell, en las anteriores experiencias, conocí a una mujer, Ana, una señora francesa... ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En Argentina? En la playa de Villa Gesell. ¿En Argentina? En el Museo Histórico de Buenos Aires. Ah. Museo Histórico de Villa Gesell. Hay una señora trabajando ahí, que es francesa, y que... Bueno, me cuentan... Hay una reunión con la Guarda Parque, con gente ahí contándoles acerca del beneficio del mar, y me cuenta que ella se crió en donde se cría René Quintón. Y conocía acerca de los dispensarios marinos. Ah, sí. Y en un momento... Conocía la historia de René Quintón. Sí. Y bueno, esta mujer me incentivó mucho, me dio mucha fuerza, porque me dijo que estaba haciendo algo... ¿Y qué le contaste a ella? Bueno, a todos, en realidad estamos hablando de que... No sé si en Villa Gesell, porque hay estudios del agua, precisamente de esa playa, de gente hidróloga de las universidades de Buenos Aires. Ah, están estudiando ya, están estudiando. Sí, ya estudiaron, ya están estudiando. Es más, hasta ahí ha abierto una especie de sauna, digamos, leo, de lugar de relajación con el mar, pero no saben nada al respecto de la sopa marina o del agua del mar. ¿De lo curativo? Claro, y estábamos hablando del poder curativo, el poder alimenticio del mar, y en un momento me dice, o sea, me agarra y me dice que no puede, o sea, que ella no puede creer que le esté contando algo de dónde es su tierra. Y que, bueno, me comunica muchas fuerzas, me da muchas fuerzas a... Me dice que me informe, que estudie, que siga, que... Y nada, bueno, con esas fuerzas son las que me dan a seguir viendo videos, seguir investigando, por mi cuenta, me tomo, yo tomé una semana entera agua hipotónica, y, o sea, hipertónica, es decir, pura, rebajada, cociné, me bañé, aspiré por la nariz, y varias cosas fui probando. Y de todo eso se me fue, se me fue haciendo cada vez más fuerza la... La idea... Claro, la idea de ayudar a las demás como siempre porque... Creo que uno cuando se cría, viendo el sufrimiento de los demás, le sale esa necesidad de ayudar. Pero hoy en día me encuentro con soluciones a este problema. Con soluciones a todo lo... Todas estas desigualdades que hay, o los desequilibrios. Bueno, como dice René Quintón, la resistencia de la adaptabilidad es lo que nos va a regir como animales. Creo que de los asesinamientos de las grandes ciudades, o de el total abandono de la gente que se la saca de las tierras y no puede volver a cultivar, Todavía hay esperanzas y hay posibilidades porque están al aire y en internet, hay libros dando específicamente datos científicos y concretos acerca de la veracidad del poder nutritivo del agua de mar.